¡Suscríbete! Hablamos de quitar arrugas de diversas profundidades. Exactamente. Tratamos arrugas desde las más superficiales y hasta las más rebeldes y profundas. Eso va a depender de lo que quiera el paciente y lo que nosotros le podemos sugerir para que quede más estético. Bien. Bueno, vamos a ver algunas imágenes que tenemos y vamos relatando cómo funcionan esos. Exactamente. Si el doctor nos acompaña, eso es lo que quería mostrar. El doctor tiene dos caminos. Uno es la remodelación de la piel y otro es la contracción del tejido. Esto va a hacer que la piel se rejuvenezca desde adentro hacia afuera. O sea, de las estructuras más profundas para darle rejuvenecimiento y para darle una mejor estética y un mejor brillo a la piel. Si seguimos con la próxima, esto es lo que estoy demostrando acá, que hace pequeñas perforaciones en la piel, estimulando todas las células que están por debajo de la piel, donde está la dermis, que es el colágeno, las fibras elásticas, los fibroblastos, que son células que van a proporcionar colágeno, un colágeno más nuevo, donde va a tomar agua y eso va a hidratar y va a mejorar la piel. Por supuesto, el procedimiento se puede hacer por zonas. Lógicamente, se puede hacer con anestesia local. O sea, la recuperación del tratamiento va a durar de 3 a 7 días, dependiendo de la intensidad que le coloquemos al equipo. Claro, por el enojecimiento. Y depende de la intensidad de las arrugas que tengamos que tratar. Se toman analgésicos y una colocación de una crema específica para tratar esta que es, lo que yo le digo, una quemadura controlada superficial. Que uno la tiene que ir controlando todos los días. El retorno de la actividad laboral va a depender también de la intensidad con que lo hagamos, entre 3 y 7 días. No se puede tomar sol por los próximos 2 meses, por eso es aconsejable hacerlo en invierno, en primavera. Y por eso la mejor época es el otoño, invierno, principios de primavera. Exactamente. Ahí está mostrando algunos resultados de una señora que le hicimos el láser. La cara intermedia es después del lifting, o sea que esto se puede hacer asociar a cirugías. Y vemos cómo el láser le rejuvenece y le mejora la calidad de la piel. Bien. Si seguimos con... Sacando varios años. Exactamente. La próxima vamos a ver un tres cuartos para ver cómo se cambia la calidad de la piel. Porque si bien el lifting le corrigió algo en la segunda slide, en el tercer slide, cuando aparece ahora, la piel cambia. O sea, le da otro contexto, le da otro brillo. Le da un rejuvenecimiento. Exactamente. Esto es un rinofima, es un aumento de las glándulas sebáceas en la nariz. Sí. Entonces esto puede ser muy grande y eso también se puede evaporar o tratar con láser de CO2. Que es muy frecuente en la gente grande. Exactamente. Es muy frecuente. Exactamente. Estas son las arrugas. Esto es lo que más piden las pacientes. Arrugas de tipo 1. Sí. Muy suavecitas. Este es el postoperatorio. El postoperatorio del posesión es muy rápido. Ajá. Entre 3 a 5 días. Este también es una arrugas tipo 2. Un poquito más gruesa que las anteriores. Que también con este procedimiento, anestesia local, la paciente lógicamente por 3 o 4 días va a estar excluida un poco de su entorno social, pero el resultado va a ser espectacular. Ahí estamos viendo un tres cuartos perfil donde se nota bien el cambio del labio, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el concepto del labio superior inferior. Este también es otra paciente que le hicimos unas arrugas más marcadas, tipo 4, como te he hablado yo. Donde también va a ser un poquito más largo. Claro. Pero el resultado a largo plazo también va a ser mucho mejor. Bien. Esto es lo que yo te contaba. Se puede hacer frente y entrecejo. Entonces, de esa manera, frente y alrededor de los ojos, perdón. Entonces, esto también está asociado con una cirugía. Claro. Con una cirugía de párpados. Entonces, el rejuvencimiento es total. Claro. No solamente la piel, sino también los componentes que están alrededor del párpado, la piel excesiva, etc. Sí, sí, sí. Manchas, o fíjate, los lunarcitos que desaparecieron ahí ya de la cara de la paciente. Eso con el mismo láser también. Eso con el mismo láser. Esto es listing y láser, una combinación perfecta también para aquella gente que se quiere rejuvenecer y levantar las estructuras que se han caído. Al gásmelo le agregamos el láser y eso es muy bueno. Un cambio contundente. Exactamente. Y creo que tenemos un par más de ejemplos de la cirugía y el láser. Esto, vamos a aclarar, se puede hacer en momentos separados. Primero el láser, después el lifting o no, o solamente el láser, porque muchos pacientes también le hacemos, sinceramente le hacemos solamente el láser y rejuvenecen porque está indicado, porque realmente no tiene una cara caída. Claro. Entonces con una caída de las estructuras. Me decías, esto es fraccionado, ¿se va haciendo por zona dentro de la misma sesión? Esto es fraccionado porque no lastima toda la piel, sino que deja piel sana y eso favorece la recuperación más rápida. Los láseres anteriores, hace 15, 20 años atrás, lastimaban toda la piel. Entonces costaba mucho más recuperarse. Pero se puede hacer toda la cara en la misma sesión. Se puede hacer toda la cara, exacto, en la misma sesión. Se puede hacer la zona de los párpados, la zona de la frente, las zonas del peribucal, el cuello, el escote, las manos. Es decir, hay muchas zonas que se pueden tratar. Lo importante es saber qué necesitamos después de varios días, porque esto no lleva vendaje. No, no, esto no lleva vendaje, solo una crema cicatrizante y lleva así su recuperación. Por eso dijimos, entre 3 a 5 días, dependiendo la intensidad y las zonas que tengamos que tratar. Es un tiempo que va a tardar el enrojecimiento en desaparecer. Eso es muy importante. Después de que se vayan algunas cascaritas que se forman, hay un enrojecimiento, un eritema en la cara, que dura, después aparece al sexto o séptimo día, y dura aproximadamente 15, 20 días, que por ejemplo en las mujeres se puede maquillar sin ningún problema y volver a la vida social en una semana aproximadamente. Bien. Bueno, esto que presentamos entonces, láser CO2, es una solución para las arrugas y un rejuvenecimiento más que evidente. Exactamente. Bueno, Guillermo, vamos a decir dónde estás trabajando. Estamos trabajando en calle Oroño, 1398.